Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Recetas con Sabor a México nuevamente. Pues ahora les traemos una rica receta que les vamos a presentar este día. Son unos filetes de pescado tilapia que les vamos a hacer este día. Aquí tenemos todos los ingredientes. Aquí tenemos tomates, limones, pepino, huevos, el chile morrón, la cebolla, el cilantro y los chiles serranos. Tenemos el sazonador para el pescado y tenemos el pan que vamos a ocupar también para empanizar el pescado. Estoy exprimiéndole, ya le puse cinco limones, le termine de poner. Le voy a poner este sazonador también. No es muy salado, pero está muy sabroso este sazonador. Y luego ya después lo voy a dejar unos 10, 15 minutos en lo que yo hago la ensalada. Voy a dejarlo que se marine un poco más, porque el limón lo cuece, el limón lo deja cocido al pescado. Entonces lo voy a dejar un poco tiempo así, más en el refrigerador para que se termine de marinar. Y voy ahorita a ir con lo que es la ensalada. Voy a hacer una ensalada de pico de gallo, que es con lo que la vamos a acompañar y también vamos a acompañarlo con un arroz blanco. Voy a empezar a picar ya la verdura. Nuestra verdura para hacer nuestro pico de gallo. Y voy a empezar por la cebolla, para ponerle limón y que se vaya cociendo la cebolla, porque ya saben que la cebolla es muy fuerte. Entonces ya vio como la partí a lo largo para que salgan los pedacitos de cebolla. Ya no tengo que picarla más. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy a, estoy quebrando los huevos para ponerle... Los voy a batir. Para un poquito batidos, nada más. Para poner a... El pescado. Y luego empanizarlo. Pero le quito unas yemas. Yo nada más le pongo... Son cinco huevos. Le puse tres yemas con toda la clara. Y le quité dos yemas, ¿ok? Es lo que hice yo. Lo voy a batir un poco. Desbaratar la yema y con la clara. Y aquí voy a meter el pescado. Y luego ya después van a ver cómo lo voy a hacer. Para empanizarlo. Vamos a poner aquí, en el huevo que batí un poco, el pedazo de pescado lo vamos a pasar aquí. Le vamos a poner su panecito molido. Esto es empanizar el pescado. Miren, cómo nos quedó. Y aquí vamos a ir poniendo uno a uno. Como ven, amigos, aquí estamos. Miren. Miren. Miren qué bonito. Me están quedando mis filetes de tilapia. Voy a poner un poco de aceite. Para freír el arroz. Y aquí son dos tacitas de arroz. Vamos a ponerle cebolla. A que se acitrone. Le puse media cebolla. Este es un arroz blanco. Muy sabroso. Voy a poner esta cucharada de ajo. Le voy a poner pimiento rojo. Aunque es blanco, arroz blanco, pero va a quedar muy rico. Con el pimiento. No se deja que se dore esto, porque como es blanco el arrozito, le voy a poner el agua ya. Aquí en esta jarra hay. Dos vasos. Y medio de agua. Ya que empiece a hervir, le voy a poner el sazonador. Le vamos a poner una lata de elote. Aquí. Para que sepa bien sabroso. Bueno, ya lo vamos a dejar que se cueza. A fuego lento. El arroz ya está listo para servir. Bueno amigos, ya terminamos de hacer nuestra receta y de freír nuestro pescado. Ahora vamos a preparar nuestro platillo. Hice arroz. Hice arroz. Blanco. Ya vieron la preparación más o menos todo lo que le puse. Ok. Está riquísimo este arroz. Le voy a poner. Me lo voy a preparar con ensalada. Un poco de ensalada. Ahora yo le voy a poner un poco de limón. A mi pescado. Y lo voy a preparar con esta salsa que para el pescado es deliciosa. Esta. Es deliciosa. Yo le voy a poner un poco. Así. Es que un poco, pero es muchito. Me encanta. Esta salsa le da un sabor delicioso. Y ahora pues. Vamos a probar. Acompáñenme. Hay que degustar de este rico platillo. A ver si no me enchilo. Qué rico. Pues amigos. Es todo. Lo que hice ahora de comer. Para la familia. Mire todos los que nos salieron. Fueron ocho filetes. Este. Lleno de ensalada. Nuestro arroz. Nuestro platillo. Y a comer. ¿Verdad? Pues. Ahora lo que me queda decirles. Es que se suscriban. Que le apliquen a la campanita. Que le den. Like. Y que vean nuestros videos. Y les doy muchísimas gracias. A todas las personas que se han. Suscrito. Últimamente. Y a todas las que están suscritas con nosotros. Muchísimas gracias. Y si me ven la mano. Así es que me sufrí un accidente. Sufrí un accidente que este. Cuando estaba friéndolos. El pescado. Pero no pasa nada. Todo está bien. Hasta luego. Un abrazo para todos. Muchas gracias.